Se llama... Jimena Zanillana ¿Cómo estamos Jimena? Venga ya hay Vamos a cantar A ver las palmas, venga Venga, hey, 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 hey Venga, hey, 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 hey Ahora más que nunca Te necesito junto a mí Tu abandones de amor Que me he entregado a ti Para poder sobrevivir Necesito tu calor Ahora más que nunca Te necesito junto a mí Tu abandones de amor Que me he entregado a ti Para poder sobrevivir Necesito tu calor Venga, venga Es fácil para ti Lleva las naves Es fácil para ti Lleva las naves Que me he entregado De mis sentimientos Que me he entregado De mis sentimientos Mi corazón para ti Lleva las naves Es fácil para ti Lleva las naves 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 Voliné en la... Palma ¡Quimera! ¡Quimera! ¡Solidiana! ¡Y Los Ángeles Azul! Y saber que has ido un paso más En tu sendero de amor Y que te vas a marchar sin motivo ni razón Lo dice mi corazón Es fácil para ti el abandonarme Es fácil para ti el abandonarme Cervando de mi sentimiento Cervando de mi sentimiento ¡Oh, Liliana! Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy buena!